La Universidad de Costa Rica ha planteado de manera responsable el abordaje adecuado a la temática de la persona adulta mayor, de forma tal que con nuevas opciones académicas, programas y proyectos se dé una participación activa a esta población. Muestra de esta preocupación de la Universidad es el grupo del adulto mayor de la sede del Pacífico. Ese grupo está abierto a la comunidad, a toda la comunidad de Punta Arenas. De hecho, tenemos personas que vienen de diferentes regiones de aquí de la zona, de Barranca, de Roble, etc., de Ponte Caldera, etc. Entonces, es un programa muy abierto. Es un programa que acoge a la universidad, que le da recursos, que mantenemos como una actividad intelectual, práctica, creativa, constante para el adulto mayor, para rescatar toda su sabiduría y mantenerla en funcionamiento, porque es una de las labores principales considerar al adulto mayor como una pieza importante en la sociedad, un ser humano que va a aportar y que todavía puede aportar muchísimo más y que ha aportado más. En este programa lleno de personas maravillosas, aprendemos unos con otros. Lo que queremos desechar o apartar al adulto mayor de las labores cotidianas o de la labor misma de la construcción de la nacionalidad o del país, es estar vacío, es no tener pasado, es estar hueco por dentro. Entonces, para la universidad es fundamental tener esto, porque no es que estamos entreteniéndonos, estamos compartiendo, ellos nos están enseñando, estamos aprendiendo muchas cosas. Sin duda alguna, en la UCR somos muchos, somos diversos, somos interesantes y creadores y ante todo, todos somos UCR, sin importar nuestra edad. ¡Nosotros también somos UCR con mucho orgullo! ¡Nosotros!